La vista se la soa, 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 esa ya está, yo me la como toa Esa mata luce tímida y se ve decente, se da un par de tragos y se pone de mente Hace lo que le da la gana, es independiente, sin cojones lo que la gente comente Siempre se va a vacilar, mata sin miedo, no la pueden comparar, no me digas que no Por eso es que no me le despego, porque el culo está tan grande que lo ve hasta un cielo Hoy todos la salieron a casar, hoy todos se la quieren llevar La le doblan las apuestas, de esto aquí no para baby, hasta que amanezca De noche mi gatita sale low, 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 le gusta si la soa, soa, soa Pues tímida va a toa, 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 esa gata, yo me la como toa De noche mi gatita sale low, 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 le gusta si la soa, soa, soa Pues tímida va a toa, 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 esa gata, yo me la como toa Lo marca la doce y se convierte en loba De su casa a la disco, de la disco a mi alcoba Si te la estás perreando y sientes que te sobas Que quiere un knockout a los Rocky Balboa A disco, entro por la puerta de la disco Le gusta como tanto, como guay y como visto Lo pongo en el convento por si aparece algún listo Me pasa por el agua y con los ojos la desvisto Hoy hay luna llena, mi robita se revela Sale en la noche a cazar y no quiere parar Ella va en busca de su presa Esa te vuelve loco y se apodere tu cabeza Esa no juega, no sé lo que quiere contigo La ropa cuando se pega Y antes de que salga el sol Quiero hacerte enamorarme con pasión Desde que baje el sudor Desde que la noche ni gatita Sai, loa, 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 loa Le gusta si la sonwa, sonwa, sonwa Pueseszim всегда va a toa, 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 toa Esa gata nominla como toa Desde que la noche ni gatita Sai, loa, loa, loha Le gusta si la sonwa, sonwa, sonwa Pues highway va a toa, 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 toa Esa gata nominla como toa Ok, J. Álvarez, el dueño del sistema Y el más duro, me está regando ahora mismo Carnal, los de la Nase Tiempo y R, Farruko Yo estoy, el auténtico Carnal, this is the remix Menes y el musica los deo Los de la Nase Dime qué te pasa Que ya no sé nada de ti Después de lo que pasó Tu ausencia es la que me abraza ¿A dónde el diablo se fue tu amor? Dime qué te pasa Que ya no sé nada de ti Después de lo que pasó Esta ausencia me sigue matando ¿A dónde el diablo se fue tu amor? Vivimos bajo como pecho, una misma casa Pero tu presencia cada día está más escasa Por más que con sonrisa tu dolor disfrace Ambos sabemos Sabemos Que se acerca el desenlace De una relación que disfruto buenos momentos Pero que tú y yo estamos matando lento Lento Lo entiendo Cuando fue el día ni el momento Que cantamos alegría por sufrimiento Es iránico, pero más ilógico Que digas que me amas cuando apenas quita el mínimo Por este amor Un día fue lo máximo Y terminó En un estado crítico Háblame Dime qué Nos pasó Cuéntame Si hablando sola no se te escapa mi nombre Si tus amigas saben que yo soy tu hombre Háblame Dime qué Nos pasó Explícame Si algo de mí queda tatuado en tu piel Dime qué te pasa Que ya no sé nada de ti Después de lo que pasó Pues esa es la que me abraza ¿A dónde diablo se fue tu amor? Dime qué te pasa Que no sé nada de ti Después de lo que pasó Tu ausencia me sigue matando ¿A dónde diablo se fue tu amor? ¿A dónde diablo se fue? ¿Dónde te has ido? Si finalmente me dejaste en el olvido No Tú me tienes confundido Sin ti mi vida no tiene sentido Esta delusión va por rumbo a su puesto Tú sin cariño Yo sin afecto Sé que en mi amor no existe nada perfecto Pero es hipogesía Y ahora detérame Dime qué Nos pasó Cuéntame Si hablando sola no se te cae pa' mi nombre Si tus amigas saben que yo soy tu hombre Ándame Dime qué Nos pasó Explícame Salgo de mí y quedas tatuada en tu piel Dime qué te pasa Que ya no sé nada de ti Después de lo que pasó Tu ausencia es la que me abraza Quiero saber a dónde diablo se fue tu amor Dime qué te pasa Dime qué te pasa Que ya no sé nada de ti Después de lo que pasó Después ya me sigue matando A dónde diablo se fue el amor Anonymous El anonimato J. Álvarez el dueño del sistema La maquinaria Elio Feliciano El mago de us Ferreque Nel Flow La maquinaria La función Con cana de producer De producer N Mario You know how it look Seguimos siendo genios Dime qué te pasa Bien OK Sos Dime que te pasa Y allí por ahí Se ve la gente Oh, ay Bendita Bendita John Jay El supremo lirigo asesino El sprinting es muy pesado, baby Se ve la llave a tu salida Por si andas perdida Me mata desde arriba Porque sigues sentida de vida Y les hace el lujo a tu cuerpo Y ya no pillas más Yo me conozco bien También sé muy bien lo que estás Con eso a mi mami Si me calientas no te eches pa' atrás Y deja que te demore Tú vas a hacer que me enamore Si te quiero un poco Me la llevo al hombro La pongo red y por dentro se lo encontro No estoy cagüero Ya deje y ya no No comas mierda Pasen los tallos Es la arena de la misma batalla Siempre que me tiras jamás y nunca fallas Se lo hago en la arena En la orilla de la playa Pa' que nunca se olvide No te sientes No quiero preguntarte nada más por hoy Y solo espero que me digas la verdad De la situación De poner bellaca Cuando suena mi canción Grima pa' Vamos a darle duro Duro pa' que se sienta Te lo hago bien claro Pa' que claro lo entienda Voy a darle duro Pa' que no quede fiesta De la noche fría Sé que en mi nombre mienta Tu canto de julio Ya deje así crea No vas a convencerme No tienes que verme Solo mami es un resuelto No hay a pasar la vieja Pa' que se sienta por un ser Así que vámonos Llevo que la brisa no diga Porque yo te encontré Cuando estabas perdida Amiga Yo voy a darte lo que pida Pa' tratarte de hacer La gracia de tu vida Voy a darte suerte Quiero iluminarte No voy a darte Por esa parte Olvidarás estos tiempos Dejes solo besarme Y me lo va a hacer ahí En tu vida No me vuelvo a expresar Mi anestesia son sus labios